Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bartolito es uno de los personajes más queridos de la granja de Zenón, quien tiene una característica especial, no solo cacarea, sino que también imita al resto de los animales. Lleva una vida despreocupada, pero a la vez muy divertida. En este video te presentaré el primer día de escuela de Bartolito. Muy entusiasmado, presta atención a su profesora, participando en cada pregunta que hace. Él decide salir a la pizarra y demostrar todo lo que aprendió. Bartolito y sus amigos de la granja de Zenón se presentaron en un teatro de ingreso libre para los niños de bajos recursos, quienes fueron muy alegres a cantar y bailar junto a ellos. En las calles de Colombia se logra captar caminando al hijo de los niños de los niños. el hijo perdido de Bartolito, quien llamaba la atención de todas las personas que se encontraban a su alrededor. Los personajes de la granja de Zenón son grabados ensayando coreografías para una presentación que tendrán a fin de año por navidad. Ellos, como siempre, queriendo dar lo mejor a su público. ¡Suscríbete al canal! Luis estaba pasando por un estacionamiento y se percató que el famoso Bartolito se encontraba bailando alegremente. Él no dudó ni un segundo en sacar su teléfono para grabarlo. Gracias por ver el video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!